En Barranca Bermeja continúan en aumento los casos confirmados para COVID-19. El lunes 5 de junio se reportaron 10 nuevos contagiados con el virus en el puerto petrolero. Se trata de 10 hombres entre los 18 y 41 años de edad. Ocho de los casos son confirmados del Batallón Nueva Granada, que hacen parte del cerco epimediológico de los pacientes ya reportados con coronavirus en la institución militar. Uno de los casos cargados hoy a las estadísticas del distrito corresponde a un ciudadano barranqueño diagnosticado en la ciudad de Medellín y que se encuentra en el departamento de Antioquia. En total, Barranca Bermeja reporta 111 casos registrados desde que se confirmó el primer paciente con la enfermedad. 85 están activos, 23 se han recuperado y 3 personas han fallecido a causa del virus. La Secretaría de Salud continúa en la búsqueda activa comunitaria en diferentes sectores de la ciudad, acatando todos los protocolos de bioseguridad. El llamado sigue siendo el mismo. Tener en cuenta las medidas establecidas que acatar el aislamiento preventivo obligatorio, el lavado de manos y el uso respectivo del tapabocas para evitar la propagación del virus en el puerto petrolero.